Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de... ...el fin de la era del petróleo está cerca y es inevitable. Las fuentes de recursos fósiles que a la naturaleza le llevó millones de años en herar... ...se agotarán con el nivel actual de consumo en las próximas décadas. En el año 2003, el biólogo Jeffrey Tux calculó que los combustibles derivados del petróleo... ...que quemamos en un año, usamos cuatro siglos de plantas y animales... ...procesados por la naturaleza en épocas pretéritas. A diferencia de Estados Unidos y Europa, que utiliza granos básicos para producir etanol... ...en Latinoamérica se produce a través de derivados de la caña de azúcar. Los gobiernos de Brasil, Colombia y Panamá están produciendo etanol de esa forma... ...pues han comprendido que no pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria. Alejarse de la adicción al petróleo es también esencial ante el costo del crudo... ...y la amenaza del calentamiento global. La situación del cambio climático está afectando al planeta entero. Cambios repentinos de temperatura, frío y nieve, donde jamás se había dado... ...y lo mismo con el calor excesivo. Vemos huracanes y megatormentas cada vez más devastadoras, entre muchos otros fenómenos. Nuestro país, por su ubicación geográfica, es particularmente vulnerable a esta realidad. Hoy muchos países desarrollados y en vías de desarrollo están por fin dejando de lado... ...el vicio al petróleo y están haciendo una importante transición hacia el uso del etanol en los vehículos. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados de un tema que todos deben de aprender. El etanol. Después del corte comercial conocerán a mi invitado especial de hoy. ¡Volvemos! ¡Qué ricas, qué ricas, qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas la quimén! En la playa, en el estadio, en el trabajo. Hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas la quimén. ¡Qué ricas, qué ricas están! ¡Pídelas en tu tienda preferida!